En el Congreso del Estado, María del Martre Viño Garza, diputada del PRI, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a realizar campañas educativas dirigidas a los jóvenes sobre los riesgos de la divulgación de sus datos personales mediante las nuevas tecnologías y medios digitales. Además, propuso la implementación de una estrategia efectiva para prevenir el uso inapropiado de esta información. El tema de la protección de los datos de los jóvenes, haciendo un exhorto al NAI para que brinde las herramientas a los jóvenes y que conozcan cuál sería la manera de proteger sus datos, porque compartimos y comparten los jóvenes mucha información ahorita con el tema del Internet, las aplicaciones y todo esto, y que sean conscientes ellos de que hay que cuidar la información. La diputada destacó la importancia de la intervención del NAI en la formación y concientización de los jóvenes en el ámbito digital, así como en el diseño de un plan de prevención con las medidas y acciones necesarias para asegurar la protección y seguridad de la juventud. Bueno, es que realmente ya estamos todos tan inmersos en el tema del Internet y las aplicaciones, y creo yo que independientemente de cualquier situación, pues tenemos que tener precauciones y ser conscientes de la información que queremos compartir, si estamos dispuestos a hacerlos, pero en caso de que no, pues bueno, estar conscientes de ello, ¿verdad? Informo para el enlace 13, Mari Ferreina.